Hoy quiero mirarte a los ojos y ver las cosas que no vi nunca jamás Tal vez el amor es casualidad No creo en la casualidad A los dibujos en tu piel Yo los uso para guiarme Hoy quiero mirarte a los ojos y ver Las cosas que no vi nunca jamás Tal vez el amor es casualidad No creo en la casualidad Antes de dormir no te pude olvidar Antes de dormir Antes del desmayo Hoy quiero mirarte a los ojos y ver Las cosas que no vi nunca jamás Tal vez el amor es casualidad No creo en la casualidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video